Seguimos y seguimos Ese piquito de oro Que sobra a ti la nueva Susureña A bailar, a bailar Tengo un amorcito que la quiero más que a mi hijita Por ella mi amor sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y le diga mi rico tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi rico tesoro Tú que somos Anguiba, Colán, Oscar y Rodrigo Juntos somos la nueva con Susureña Tengo un amorcito que la quiero más que a mi hijita Por ella mi amor sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y le diga mi rico tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi rico tesoro La nueva con Susureña ¿Cómo dice? Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi rico tesoro Nos despedimos Nos va Porque somos para ti las nuevas Con Susureña Con Susureña No hay mal Rico, se acabó No, 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 no Gracias por ver el video.